¡Bien! 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 Pásale la guardia, Mijay, que no te cruces. Cuídate ahí, cuídate ahí. Eso. ¡Bien! 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 ¡Bien la cadera atras abre su parte vete la barbilla directa vete de la altura de su cinta del abdomen, empujate y abre la cadera atras vete la pierna atras cuida la raspada no te vaya a girar vete buena base dentro de Alright que así vete 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 ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos ahí! 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 ¡Vámonos ahí ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Bájalo! ¡Trabájalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 Gracias.